Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas sin Cortes. Hoy les quiero hablar de un escritor que ha sido parte de mi lectura, que ha sido también inspirador de muchos cineastas y que hasta el día de hoy también tiene una influencia importante en la literatura, nada menos que Sadi Smith escribió una novela que se llama Sobre la belleza, inspirada en esta otra novela que se llama Regreso a Howard's End. Este escritor es Edward Morgan Forster, todo el mundo lo conoce por E.M. Forster. Escribió El Regreso a Howard's End, que para mí quizás es su mejor novela. No sé si recordarán una película con Vanessa Redgrave, y Emma Thompson y Anthony Hopkins, que se llama Howard's End. Y es una novela que trata sobre cómo muchas veces la burguesía y la arrogancia burguesa puede pasar a llevar espíritus delicados y personas que están pensando más allá de las normas y de lo que supuestamente es lo usual y la manera de comportarse aceptada. Así que Howard's End para mí es un regalo enorme. Ya no había otras novelas de él como Una Habitación con Vistas. Esta era también una película, Un Amor en Florencia. Y también está esta otra que se llama Pasaje a la India, una novela muy emocionante sobre las relaciones entre las personas inglesas y las personas de la India. También una película muy conocida. Ahora, yo llegué a Forster por una novela gay que se llama Maurice. Esta novela fue publicada en 1971 después de que Forster había muerto. Él la escribió, eso sí, en los primeros años de la década del 10 y nunca se atrevió a publicarla. También esta novela fue una película con Hugh Grant. Yo diría que la gracia de Forster en sus novelas es la capacidad de revelar a sus personajes, sobre todo en el diálogo. Sus personajes se muestran en el momento que se están realizando las interacciones entre ellos. Basta una frase, basta un gesto, basta un giro en la situación que se está viviendo para que nosotros tengamos una idea muy clara de ese personaje. Por eso Forster sigue siendo hasta el día de hoy una influencia tan llamativa en el arte narrativo del siglo XX y del siglo XXI. Yo se los recomiendo de todo corazón, léanselo entero, desde Regreso a Howard's Den, la novela que lo hizo famoso, hasta Maurice, que es la novela que se publicó de manera póstuma. Ahora los dejo con las tres entrevistas de esta semana. Bienvenidos a Letras Privadas. Hoy me acompaña Corina Bolívar. ¿Cómo estás, Corina? Gracias. Directora de prensa de CNN Chile, que nos mantiene informados todos los días. Ahora vamos a hablar de un libro poco conocido de una de las hermanas Bronte, Charlotte Bronte, se llama Billet, el libro. Ella es la autora de Jean Eyre y hermana de Emily Bronte, que es la que escribió la famosísima, celebrérrima Cumbre Forrascosa. Entonces, me gustaría que me contaras un poco qué es lo que particularmente te gusta de esta tradición de las hermanas Bronte. A mí me gustan más las hermanas Bronte que Jane Austen, porque Jane Austen siento que es mucho más cercana a un tipo de relato en el que el amor aparece como un intercambio social. En cambio, para las hermanas Bronte es un tema existencial, un tema de personajes que se desgarran en la búsqueda de un afecto o de un sentido de la vida a través del amor, que en el caso Billet no llega. El viaje de Billet es el viaje de una mujer que es muy parecido a Cumbre Forrascosa o a los otros libros de las hermanas Bronte no tiene un final feliz, sino que es una mujer que se define a través de su soledad y de romper los cánones existentes de una mujer que son la maternidad, la relación de pareja y hasta condenada a la soledad. Están como, son mujeres que están fuera de la estructura social predominante o de las clases altas. Son anti-victorianas, son rebeldes a morir, anti-victorianas, se definen por la libertad. Pero hay algo raro ahí, porque son anti-victorianas, pero si uno quisiera decir cuáles son las novelas victorianas por esencia, son las novelas de la Bronte, en el sentido de que son góticas, hay fantasmas aquí, creo que hay una monja fantasma. En ese sentido también podríamos decir que definen a la época estando fuera de las reglas sociales de la época. Sí, son heroínas muy audaces para la época y que siguen siendo muy contemporáneas, porque son heroínas que rompen estos esquemas tradicionales y buscan la libertad a través de la escritura, a través de la rebelión personal, a través de los viajes, a través de no hacer las cosas que se espera de ella. Y eso es quizás lo más apasionante de estas heroínas. Tienen además una vida interior que en la época victoriana, tú en las novelas no estás muy acostumbrada a mostrar la vida interior de las mujeres, del género femenino. Y al final ellas se definen en esta búsqueda de sí mismas, de que muchas veces no van a encontrar lo que andan buscando, pero la vida es la búsqueda. Bueno, eso es una de las cosas que más se destaca de esta novela de Billet, que es la indagación psicológica en el mundo interior de Lucy Snow, que es su protagonista, que finalmente es una mujer sola. Es una metáfora de la nieve, de la frialdad. Como te digo, estas mujeres que no necesariamente se van a definir por una pareja o por la maternidad, sino que se van a quedar solas y van a tener una existencia no necesariamente vacía en esa época, sino que una vida llena de muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Lucy, por su trabajo, ella es una emprendedora, ella conoce el amor, pero lo pierde. Ella va desde Inglaterra a este pueblo que se llama Billet en Francia y ahí entra a trabajar en una especie de escuela internado, un pensionado que creo que le llaman en Francia, y ahí ella vive prácticamente en soledad, o sea, acompañada por otros personajes sin duda, pero es una mujer que conserva como su identidad muy protegida. Lo que pasa es que es súper interesante porque esta novela estuvo prohibida en España mucho tiempo por ser considerada anticatólica, porque ella, siendo protestante, llega a este ambiente católico y se revela frente al catolicismo a través de su tradición protestante. Pero fíjate que lo curioso es que finalmente se enamora de un jesuita, legó, y todas las respuestas religiosas la encuentra en sacerdotes católicos. Entonces, a la vez bien bonito, porque termina unificando una especie como de sincretismo, una cosa así, una mezcla bien curiosa, todas las vivencias y esta mezcla de su contacto con el mundo católico que ella consideraba atroz, se encontraba que era una cosa mucho más compleja de lo que ella estaba acostumbrada, porque ella se había criado en la tradición austera protestante. Es súper interesante eso también. ¿Y cómo es su relación con los demás personajes femeninos? ¿Hay una contraposición de modelos femeninos? Cuando sale Billet, una de las cosas que le critican en su momento a la novela de su hermana, que es Cumbre Borrascosa, de Emily, fue que sus personajes eran muy burdos, muy pasionales. Y Billet tiene una mirada donde todo lo pasional, todo lo impulsivo lo critica, y finalmente se enamora del ser más pasional y más impulsivo de todos, que es un jesuita, sujeto a todas las tradiciones, a todas las normas jesuíticas, a toda la formación, y se enamora, como decimos los chilenos, hasta las patas de este jesuita, y tiene que abjurar de sus propias creencias y de su propio modelo. Es interesante en ese sentido, encuentro el amor donde menos pensó que lo iba a encontrar. Bueno, Corina, te agradezco muchísimo la recomendación. Yo mismo me voy a leer este libro, porque siempre he sido un enamorado de las heroínas, y a Lucy Snow todavía no la conozco, así que voy a conocerla pronto. Billet, de Charlotte Bronte, es la recomendación de Corina Bolívar, la directora de prensa de CNN Chile, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.